¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vic Spain, bienvenidos todos Un domingo más a un nuevo vídeo Por fin, por fin la tenemos aquí, muchos me habéis preguntado por ella Muchos me habéis pedido mi opinión Y por fin tenemos aquí la última novedad Que nuestra querida marca suiza ha sacado a la venta en México Porque esta pieza que hoy os traigo es exclusivamente mexicana Y diréis, oye Marcos, ¿pero no has puesto anuncios de que Gómez la tenía a la venta? Pues sí, pues sí, hace aproximadamente unos 10 días, 15 días, 10 días más o menos Gómez la puso a la venta en su página web Porque importó 25 piezas directamente desde México Por suerte o por desgracia, por suerte para Gómez En un par de días, 2-3 días, se vendieron ¿Y qué ha pasado? Pues que yo ahora subo este vídeo Y ya no hay posibilidad de conseguirla en España Así que, bueno, la verdad es que la gente que la compró ha tenido muchísima suerte Y la gente que no la compró, pues sintiéndolo mucho No podéis conseguirla a través de Gómez Pero sí es verdad que a través del colaborador del canal SwissShop.mx podéis traerla de México Ya que envían a cualquier parte del mundo Dicho esto, hoy aquí No me enrollo más, no me enrollo más Hoy aquí, repito, la nueva Victorinox Hutzman, edición especial 2023 Father's Day, Día del Padre Bueno, pues ya estamos de vuelta Y toca ahora sí Ver, analizar Y sobre todo Daros mi opinión más sincera Acerca de esta nueva edición especial 2023 Día del Padre Edición exclusiva, repito Solo para México Vosotros estáis viendo el vídeo de domingo Yo lo grabé de sábado Para mí hoy, es sábado Y esta pieza me llegó el lunes ¿Vale? Al principio valoré Si grabar el vídeo rápido Y subirlo entre semana Pero luego dije ¿Para qué? Esta pieza ya lleva Una semana Diez días Puesta a la venta en México El colaborador de México Ya la tiene a la venta Ya hay reviews de ella Gómez ya vendió Todas las que podía vender Así que ¿Para qué adelantar el vídeo? Y me esperé a hoy domingo ¿Vale? Os digo esto porque Desde lunes Yo no he abierto la caja No la he sacado de la caja No la he visto Porque quería daros mi opinión Más sincera Acerca de ella ¿Por qué? Bueno, porque creo Lo que he leído En estos diez días Dos semanas Desde que salió a la venta Es que se le ha dado Bastante hate A esta edición He llegado a leer Que era la peor edición Jamás fabricada Por Victorinox Para México Y la verdad es que No estoy para nada de acuerdo Es una pieza Que a priori Yo la he visto en fotos Me ha gustado bastante Es verdad que su precio Es bastante elevado Podemos decir Pero claro Hay que darse cuenta Que todo ha subido En esta vida Y Victorinox También sube los precios Luego también es verdad Que nos mete una funda Nos mete una cheira Que ahora vamos a ver Y todo eso Encarece la pieza Hasta pasar De los 100 dólares O 100 euros Es una locura Es una locura Pero la verdad es que Si tenéis El resto de piezas O lleváis desde unos años Coleccionando Esta edición Es muy Muy recomendable Y también os digo Que a priori Ni de coña Esta edición Es la peor de todas Ni de coña Al contrario Hay como Dos Tres al menos Que son bastante peores Que ellas Por mencionar Una Mencionaría La del año pasado ¿Por qué Vic Spain No hizo vídeo A la del año pasado? Porque no me gustó Absolutamente nada Porque se podía haber conseguido Igual que se consiguió esta Igual que se consiguió La de cachas amarillas De hace dos años ¿Por qué la del año pasado No se hizo vídeo? Porque no me gustó nada Porque cogieron Creo recordar que una explorer Le metieron unas cachas navy Y ya está O sea No Y venía presentada Incluso en la típica caja Esa de cartón Con ventanita O sea Que da pena esa caja O sea Cuando sale de la tienda Y te llega a casa Viene rota O sea Viene rota ya O sea Eso era Con perdón Una mierda de presentación Y la verdad es que Esta Nos meten Unas cachas Que solamente Hemos visto una vez Y no fue en esta medida Y luego Cómo no Y ahí lo Con 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 la review Digamos así Y cómo no Esta caja Que a mí me ha gustado Muchísimo Por fin Vemos una caja En condiciones En una edición Del día del padre De México Por fin Es verdad que esta caja Ya la tenemos vista Ya la utilizó Victorinós En otras ediciones especiales Pero Coño Si esto es una edición especial Para México Habrá que darle una caja Como se merece Y esta caja Es Una caja Brutal Para este tipo De presentaciones Una cosa que me gusta muchísimo Es este cartoncito Que le han puesto aquí Que pone Father's Day Exclusive Edition 2023 O sea Eso ya Me volvió Absolutamente loco Aquí ya nos hacen un spoiler Del modelo Que hay dentro Que es una Hutzman Y por la parte de atrás Pues vemos contenido en español Que eso me gustó muchísimo Donde nos explica El contenido de la caja Vale Y también Y también la referencia Y el nombre De la pieza Repito Me gusta muchísimo Esta presentación Era hora que Victorinós Pues Pues Hiciese algo así Con una edición Del Día del Padre De México Así a bote pronto O sea Es que hay Piezas Muy por detrás De esta En la escala Digamos De mejores ediciones Del Día del Padre Bueno No me enrollo más Vamos a quitar este cartoncito Vuelvo a repetir Yo no la he visto Quiero verla con todos vosotros aquí Vamos a quitar la cajita ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! No me he esperado Que viniese Insertada así La verdad es que No sé cómo podía venir Porque es verdad Que la caja no sonaba Pero no me esperaba No me había imaginado Esta presentación Y la verdad es que Me encanta Me parece muy bonita Esta presentación Es verdad que No hemos visto esto nunca Porque Victorino En las ediciones normales No las presenta con funda ¿Vale? Así que No sé Lo veo raro Pero a la vez Me gusta Dicho esto Como veis Esta edición 2023 Viene también Con una funda De color gris Que por cierto La funda Tenían que haberle metido El cosido En color azul Sí A juego con la navaja No sé cómo opináis vosotros Pero bueno Estas fundas Me gustan muchísimo No sé si sabéis Que están hechas En México ¿Vale? Ahí lo pone Por Luis Arturo González Castañeda ¿Vale? Yo creo que es un orgullo Para todos los mexicanos Que Victorino Utilice Producto hecho En México La funda La funda está muy bonita Ya la hemos visto Más veces Pero yo le hubiera metido Un ribete Un cosido En color azul Como el de la navaja Por aquí Vemos asomando Una raviza Otra cosa Bueno digamos que Este pack consta De funda Navaja Y cheira Me llama mucho la atención Lo de la cheira Porque En estas ediciones La utilizan muchísimo Y yo quiero recordar Que no hay ninguna edición Que Victorino Se haya sacado a la venta Que no sea En estas de México Donde saquen O sea Donde vaya Junto O sea Madre mía Que me lío Donde la navaja Vaya junto con una cheira Solo en estas ediciones Y no sé si estas cheiras Están hechas en México Si hay algún mexicano Por ahí lo sabe Que me lo diga Pero me llama mucho la atención Está muy bien Es verdad que Si queremos darle Un repasito A nuestra hoja de la navaja Podemos hacerlo Pi 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 Y revivir el filo Pero bueno Es verdad que En esta edición Que es para coleccionar Aunque cada uno Que haga con ella Lo que quiera Pero en estas ediciones Que son para coleccionar No sé Yo no la voy a utilizar Pero bueno Podemos utilizarla Para otras Victorinos Que tengamos Vale Sin más Bueno Vamos a ponerla por ahí Vamos a sacar Esta Hutzman Fuu Bueno Madre Bueno A ver A priori Lo primero Me gusta muchísimo Este color Es verdad que yo lo vi en fotos Vosotros a través de la cámara No creo que veáis El color real Pero es súper 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 bonito Y es un color Que sólo habíamos visto En las Classic Colors De hace dos años ¿Vale? Porque hay gente que dice Pero es que en 91 Ya lo habíamos visto No Lo habíamos visto En Repito En las Classic Colors De hace dos años Que sacaron este color Como nuevo ¿Vale? Porque recordad Tengo por aquí la chuletita Porque claro Luego se me olvida Recordad que sacaron Dos Creo recordar Dos Dos tonos de azul En 58 milímetros Transparentes Uno era este Que este es el color Que Victorinos Denomina como High Sky Perdón Sky High ¿Vale? Y luego estaba el Deep Ocean Que es verdad Que el Deep Ocean Era un poquito más oscuro Y es verdad Que no recordaba Al color De siempre De Victorinox De las de 58 milímetros ¿Vale? Pero este color Es nuevo Hay gente que dice Es que ese color Ya lo hemos visto No En 91 milímetros No lo vimos Sin embargo La Navy del año pasado Sí que Sí que la habíamos visto ¿Eh? ¿Por qué no le hice vídeo A la Navy del año pasado? Porque no me gustó Porque no me gustó Y no se merecía Salir en Big Spain Así de claro lo digo ¿Tuve oportunidad de hacerla? Sí Pero no me gustó Nada Así que decidí No hacerle vídeo Pero esta Me gusta mucho Y por eso Está aquí En Big Spain Bueno A priori Me gusta muchísimo Y dejándome en los comentarios Qué opináis acerca de ella El modelo elegido por Victorinox Es un modelo Hutzman No voy a abrir las herramientas Y enseñaros a todos Porque si estáis aquí Viendo este vídeo Supongo que sabéis Las herramientas de una Hutzman Digamos que tienen Las 12 típicas De Victorinox Más Sierra para madera Tijeras Y también Gancho Multiusos ¿Vale? No voy a perder el tiempo En mostraros Todas las herramientas ¿Qué han hecho Con esta Hutzman? Bueno Pues le han metido Unas pinzas De color azul ¿Vale? Que es verdad Que no es el mismo azul Pero daros cuenta Que este azul Es traslúcido Así que hacerlo Así que hacerlo en pinza Sería prácticamente Imposible Por la parte de atrás Tendríamos El palillo En color azul También Luego tendríamos Aquí en el sacacorchos Un mini destornillador ¿Vale? Fijaros cuál es No es el de siempre ¿Sabéis cómo se llama Este mini destornillador? Dejadme en los comentarios También Venga Apoyad con comentarios Y luego Podría haber metido La aguja El alfiler Sí, podía haberlo metido Pero no lo han metido Y luego por último Tendríamos La raviza Del mismo color Que el mini Que las pinzas Y que el palillo Bueno La verdad es que Me gusta mucho Ya os digo Es una edición Que No sé Para nada No la recomiendo Al contrario La recomiendo bastante Que no tenéis las anteriores ¿Podéis empezar con esta edición A coleccionar? Sí Me gusta mucho Luego También leí en los comentarios Que decíais Oye Es que hubo un color Que salió a la venta Hace algunos años Como en Norteamérica No se sabe muy bien Qué color No se sabe muy bien Qué color era Bueno Ahí os estaré Dejando una foto Que me pasó un gran amigo La navaja a la que os referís O el color a la que os referís Es el de la izquierda Del todo ¿Vale? Ese 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 color era Un poquito más turquesa Y no se sabe muy bien Para dónde salió O en qué edición salió Yo lo que más he visto Son cachas Que van montadas En diferentes modelos De victorinos ¿Vale? Pero no es el mismo De hecho en esa foto Estáis viendo El turquesa turquesa Que es el de la izquierda Que repito No hay información oficial Acerca de victorinos Seguro que leísteis En algún grupo En algún foro Que salió en no sé dónde No sé dónde Victorinox No hay nada oficial Luego en el medio Estaría la de color normal Digamos El azul traslúcido El azul traslúcido normal De victorinos Y a la derecha Aquí la mía Y diréis Coño Marcos ¿Es el color igual? Es igual Pero no es igual Este color Creo recordad Que lo llamaban Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Porque no me acuerdo La T2 Lo tengo por aquí Ah sí Saphir Pero no es exactamente igual Fijaros Es como un poquito Más transparente Y aunque fuese igual Vuelvo a repetir Que nunca la habíamos visto En 91 milímetros ¿Vale? Así que Esta funciona perfectamente Eso A mediados de los Hasta el 2008 2009 No recuerdo muy bien Pero bueno En los 2000 Salieron estas Swiss Light Saphir También la hubo en verde Y también la hubo en rojo ¿Vale? Que digamos Que es el color Más parecido A esta nueva Día del Padre 2023 Pero no es el mismo No es el mismo Así que Vuelvo a repetir Que este color A mí me ha gustado muchísimo Y es un color Novedoso Y que merece la pena Coleccionar Y el punto fuerte De esta Hutzman Aparte obviamente De lo exclusiva que es Al solo salir a la venta En México Es sin ninguna duda Lo limitada Que es Ya que solamente Se han hecho 5 mil piezas Como esta Repito Solamente 5 mil piezas Y eso la hace Realmente Exclusiva Para cualquier coleccionista Que no viva en México Ya se le va a hacer Un poquito complicado Conseguirla Así que Imaginaros Si solamente Repito Está limitada A 5 mil Unidades Bueno pues nada más Hasta aquí El vídeo De esta edición especial Día del Padre 2023 Me gustaría Que me dejaseis En los comentarios Que os ha parecido Ya no solamente El vídeo Sino esta edición especial Si os ha gustado Si no Si os la habéis comprado Si no os la habéis podido comprar Porque no sois de México Cualquier cosa Que me dejéis en los comentarios Es bienvenida Y lo que se agradece Un montón Es que interactuéis Con el vídeo Para muchos Será un cambio De cachamás Para otros no Quiero leeros Por otro lado Deciros también Que si os ha gustado El vídeo No olvidéis Dejar un like Suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar la campanita Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Donde si no Aquí En Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox No me digáis Que no es bonita Porque es bonita Es bonita Chao Chau 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 Chau